La mística ciudad de Jerusalén, quizá la ciudad más famosa de la historia de la humanidad. Una ciudad de cuyas raíces han crecido las tres grandes religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Una ciudad construida sobre la reliquia más poderosa y sagrada del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza. El Arca Perdida. El Arca de la Alianza. Esta búsqueda sigue viva hoy en día como argumento en el género de la ficción. Deseada por cruzados, personajes místicos, arqueólogos y todo tipo de aventureros, la búsqueda del Arca Perdida de la Alianza ha seducido a generaciones enteras. Nuevas pruebas después de miles de años nos pueden mostrar el camino hacia el lugar definitivo en el que descansa el Arca de la Alianza y hacia la solución a uno de los mayores misterios de la antigüedad. Y en el monte Sinaí le entregó a Moisés las dos tablas de piedra con la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Y las cogió y guardó la ley en el Arca. Libro del Éxodo. El Arca de la Alianza, el recipiente sagrado que contenía las tablas originales con los diez mandamientos, era, según la historia bíblica, el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Tenía dos codos y medio de largo, uno y medio de ancho y uno y medio de alto. Construida en madera de acacia, estaba recubierta por dentro y por fuera del más puro de los oros. En su tapa dorada reposaban dos querubines enfrentados en silenciosa vigilia. El Arca fue construida por los hebreos a los pies del monte Sinaí. Y es el objeto descrito más detalladamente del Antiguo Testamento. Los planos, según Moisés, venían directamente de Dios. Entre las dos figuras de la parte superior del Arca, Dios se comunicaba con los sumos sacerdotes en forma de una gran bola de humo de fuego. El Arca era la prueba irrefutable, la señal y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Tenía poderes legendarios. Detener el curso de los ríos, derribar montañas, infligir enfermedades o destruir ejércitos. El Antiguo Testamento cuenta cómo durante la campaña de Josué para conquistar la ciudad de Jericó, el Arca iba a la cabeza de su ejército. Durante seis días, un grupo selecto de sacerdotes marchó alrededor de la ciudad llevando el Arca con ellos. El séptimo día finalizaron la séptima y última vuelta. Y al son de las trompetas de los sacerdotes, las murallas de Jericó se vinieron abajo. En más de doscientas referencias, el Antiguo Testamento describe detalladamente los extraordinarios poderes del Arca. Durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo en su caminar por el desierto. Cuando el rey David llegó al poder en el siglo XI a.C., llevó el Arca a un lejano poblado en el monte Moriá. En su cima, había una gran roca plana sobre la cual planeó construir un templo para el Arca. Sin embargo, David murió antes de poder materializar su idea, y la empresa recayó sobre su hijo, Salomón, que reinó de 970 a 931 a.C. aproximadamente. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén se convirtió en el centro de la vida política y religiosa de Tierra Santa. En el corazón de la ciudad, estaba el templo que este rey construyó para albergar el Arca de la Alianza. Esta permaneció en el templo hasta algún tiempo después del año 900 a.C. Entonces, desapareció misteriosamente. Prácticamente no se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Cómo pudo desaparecer el objeto más importante del mundo occidental sin dejar rastro o ni siquiera referencias de haber desaparecido? ¿Y dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad? Jerusalén tiene un carácter espiritual. Atrae a peregrinos de todo el mundo. En la época medieval se pensaba que era el centro del universo. Durante milenios, ha sido literalmente el centro de todas las religiones occidentales. Una ciudad que fue fundada con un propósito. Albergar el Arca de la Alianza. En la actualidad, se está llevando a cabo un estudio sobre los restos del antiguo Jerusalén por parte de arqueólogos como Gideon Avni, miembro de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El templo que el rey Salomón construyó hace unos 3.000 años se situaba justo detrás de mí. Estos escalones que veis aquí son más o menos los mismos que construyó el rey Salomón. Hoy en día, sabemos incluso la posición exacta en la que el rey Salomón construyó el primer templo y que en algún lugar en el perímetro del monte del templo había un gran edificio en el que se guardaba el Arca de la Alianza. Según el libro de los reyes, la construcción del primer templo empezó alrededor de 966 a.C. Su arquitectura y diseño eran más grandiosos y elaborados que los de cualquier precedente. En el patio interior había un altar de sacrificios y una pila que pesaban cerca de 30 toneladas. La entrada estaba flanqueada por dos columnas de bronce de 12 metros de altura. Tras las doradas puertas de madera de olivo se encontraba la morada del arca. Lo más sagrado de entre lo sagrado, con las paredes y el techo revestidos y remachados de oro puro. El arca fue definitivamente trasladada a lo que sería su emplazamiento permanente en el templo de Salomón alrededor del año 955 a.C. Hay que remarcar que no hemos extraído nada sobre el primer periodo del templo de los restos arqueológicos. Tenemos la Biblia y otras fuentes, aunque la descripción del edificio está basada sobre todo en la Biblia. La parte más sagrada era la interior, a la que se refería como lo más sagrado de entre lo sagrado. Y era donde reposaba el arca una vez construido el primer templo. Esta zona sagrada y el edificio fueron emplazados en medio de una gran plataforma que fue creada en la cima del monte del templo. Primero por el rey Salomón y renovada y ampliada más tarde hasta la magnificencia por el rey Herodes. Los pocos restos arqueológicos que hemos encontrado pertenecen sobre todo al segundo templo. Como podéis ver detrás de mí, tenemos los muros originales del periodo del segundo templo ampliado por el rey Herodes. Dentro de los muros del monte del templo quedan restos de su pasado dorado, signos del arca, muy poca cosa. Que puede que pertenezca al segundo periodo, pero por lo que sabemos, toda la zona habría sido renovada y reconstruida desde la roca en los periodos tempranos del islamismo. Y hay pocas pistas que lo aclaren. Según el Antiguo Testamento, el arca sagrada sólo era sacada del templo una vez al año por el sumo sacerdote del Yom Kippur en el día de la expiación. En la actualidad, durante el Yom Kippur, en la cima del monte del templo, suena una plegaria bien diferente. Bajo dominio musulmán ininterrumpido durante 1.300 años, la mezquita de la roca y de Al-Aqsa ocupan el emplazamiento del templo original. En el centro de la mezquita, se encuentra la piedra conocida como Shetilla, la piedra de la fundación del mundo, desde donde los musulmanes creen que Mahoma emprendió su camino hacia el cielo. Es el tercer lugar más sagrado del islam, después de la Meca y Medina. También es el lugar en el que se supone que reposaba el arca en el antiguo templo de Salomón. Durante años, la única parte del monte a la que los judíos tenían acceso eran estas largas piedras que formaban parte del muro del oeste del segundo templo. A sólo un paso de la mezquita de la roca, éste constituye el lugar más sagrado del judaísmo. A pesar de sus diferencias, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen un elemento en común, todos adoran a un solo dios. Y el concepto de ese dios estaba materializado al principio en el arca de la Alianza. Su poder domina los primeros libros del Antiguo Testamento, aunque tiempo atrás el arca se desvaneció inexplicablemente. Durante más de dos mil años de búsqueda se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno a su desaparición. mayoritariamente se cree que el arca desapareció en un momento de crisis, bien capturada por trofeo por un ejército conquistador o bien escondida en algún paraje secreto por sacerdotes del templo. El primero de tales momentos fue a finales del siglo X a.C. durante una invasión del faraón egipcio Shishak. De hecho, es sobre la teoría de Shishak sobre la que se basa la película en busca del arca perdida. En ella se descubre el arca en la ciudad perdida de Tanis, la capital de Egipto durante el reinado de Shishak. Sin embargo, esta teoría no cuenta con el apoyo de los expertos quienes afirman que el ejército de Shishak nunca llegó a entrar en Jerusalén. Los historiadores sostienen que se pagó un tributo al faraón para mantenerlo fuera de la ciudad y que ciertamente dicho tributo no incluiría el más preciado y sagrado de los tesoros del templo. Si el arca fue subtraída la teoría con mayor fundamento es que fue desmontada cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586 a.C. Según el Antiguo Testamento el líder babilónico Nabucodonosor y su ejército destruyeron el templo sagrado de Salomón y enviaron a los israelitas al exilio. La suerte del arca podría yacer en las actuaciones de los antiguos conquistadores tal y como explican arqueólogos como Aaron Meir miembro de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Lo primero que hacían los conquistadores cuando capturaban una ciudad era saquear los templos. Lo hacían por dos razones. Primero si tenían el control del templo y desacreditabas al dios de la ciudad era una muestra muy clara de quien mandaba. Y segundo los tesoros se guardaban en los templos y si la descripción del arca que aparece en la Biblia tiene algo de verdad se trataba realmente de un objeto extremadamente valioso. Si me preguntas qué pudo pasar a no ser que algún sacerdote con mucha determinación consiguiera llevarse el arca y esconderla en otro lugar. Seguramente los babilonios se hicieron con ella se la llevaron a los palacios de Babilonia y o bien la guardaron allí como un trofeo o bien la fundieron e hicieron otros objetos de oro con ella. Sin embargo hay un hecho del que no cabe la menor duda. Existen registros detallados de todos los tesoros que fueron sustraídos del templo y llevados a Babilonia pero el arca no se encuentra en ninguno de ellos. cuando los hebreos volvieron a Jerusalén en el año 583 antes de Cristo iniciaron la construcción de un segundo templo aunque no se menciona que el arca fuera reubicada en este nuevo santuario. A partir de este momento no se vuelve a hacer referencia al arca de la alianza en las escrituras del antiguo testamento. La creencia de que el arca fue rescatada y escondida en una cámara secreta se ha convertido en el pilar fundamental de una búsqueda que se ha prolongado durante siglos. El monte del templo El monte del templo Hace casi mil años las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén de manos de los musulmanes que habían tenido el dominio de la ciudad desde el siglo VII. En el año 1119 de nuestra era un grupo de nueve nobles franceses que se hacían llamar los caballeros pobres de Cristo y del templo de Salomón llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del monte Moriá donde se había alzado en el pasado el templo de Salomón. Los caballeros sostenían que su misión en Tierra Santa era mantener libre de bandidos el camino hacia Jerusalén. Sin embargo raramente abandonaban el monte del templo y en cambio comenzaron a cavar. Desde fuera de la mezquita de Al-Aqsa los cruzados empezaron a excavar en la cueva natural que yacía debajo de la roca sagrada. La cueva según la tradición islámica se conocía como el pozo de las ánimas un pasadizo que conducía a las entrañas de la tierra y que llevaba supuestamente un tesoro custodiado por demonios. Los templarios estaban buscando el arca de la alianza. El arca habría proporcionado a los templarios un gran poder político en aquel momento histórico. Cavaron y buscaron insistentemente el arca de la alianza pero no la encontraron nunca. En 1126 los caballeros templarios regresaron a Francia sin la apreciada reliquia. Sin embargo quizá descubrieron algo igualmente valioso. El tesoro de Salomón que hallaron no fue el arca sino un conocimiento sobre arquitectura que inspiraría una nueva y revolucionaria corriente el gótico. En épocas más recientes los arqueólogos israelíes han descubierto la salida de un túnel que excavaron los templarios. El túnel se extiende por debajo del monte del templo pero debido a las restricciones impuestas por las autoridades musulmanas no ha sido explorado. Quizá nunca se sepa lo que hay al final de esta excavación del siglo XII. ¿Acaso podría estar aún el arca escondida en algún lugar debajo del monte? Esta fue la idea que lanzó en 1909 un intrépido aventurero británico llamado Capitán Montague Parker. Durante sus propias excavaciones el escritor y arqueólogo Neil Silverman localizó la pista de la expedición de Parker. Las expediciones de Parker de 1909 a 1911 fueron sin lugar a dudas las expediciones más alocadas y ridículas que nunca se han llevado a cabo en Tierra Santa. Estaba encabezada por un aristócrata aburrido llamado Montague Bronslau Parker quien se hizo acompañar por otro aburrido aristócrata británico y por algunos mercenarios de la guerra de los Boers. La expedición estaba dirigida por un místico finlandés llamado Walter Hualius y su ayudante un iluminado irlandés que ninguno de los dos se atrevió a aparecer por el Oriente Medio se contentaban con enviar las instrucciones por telégrafo. Parker empezó su excavación reabriendo pozos que ya habían sido explorados por el arqueólogo británico Charles Warren en 1867. Para su pesar aquellos túneles que conducían a las profundidades del monte del templo no eran la cámara del tesoro sino parte de un antiguo sistema de aguas de la ciudad de David. Un descubrimiento de gran importancia para los arqueólogos pero inútil para Parker. Parker llegó a Jerusalén con la esperanza de encontrar el arca en poco tiempo pero las semanas se convirtieron en meses y solamente descubría restos de vasijas de los asentamientos más antiguos de Jerusalén. En 1911 apareció este artículo en el London Times. El grupo del capitán Parker seguramente es sólo una asociación arqueológica pero los rumores apuntan en otro sentido. Todo el mundo sabe que han gastado más de 60.000 libras en los últimos dos años y que han estado cavando en dos turnos para mantener los trabajos día y noche. Su objetivo es poseer el arca de la alianza y la corona y el cetro del propio rey Salomón. Así que debido a la desesperación y a la aparente presión que recibía de los aviadores que había conseguido por todo el mundo y que habían subvencionado la expedición decidió emprender su última actuación atrevida y casi suicida en vez de intentar excavar debajo del monte del templo desde la vertiente de la ciudad de David sobornó al gobernador otomano de Jerusalén para que lo dejara entrar a la mezquita de la roca para excavar bajo la piedra y el santuario más sagrados del islam. Los trabajos se realizaron unas cuantas noches en secreto hasta que por uno de esos accidentes que hacen historia un fiel inesperado llegó a la mezquita de la roca en mitad de la noche y descubrió aquel inglés vestido de árabe y corrió inmediatamente la alarma por toda la ciudad. Parker no hizo lo debido. Él y sus hombres hicieron las maletas apresuradamente y salieron hacia la ciudad portuaria de Jafa. Para cuando hubieron llegado a la costa los mensajes de telégrafo ya informaban de que había disturbios en Jerusalén. La violencia se extendía a las zonas rurales a la vez que llegaban rumores de que unos infieles habían robado la corona y el anillo de Salomón la espada de Mahoma y el arca de la alianza. Parker y sus hombres consiguieron embarcarse en un barco privado que había anclado en el puerto y escapar de la situación. La historia llegó rápidamente a todos los periódicos y Parker se convirtió en una persona non grata en todo el mundo. La primera pregunta que se hizo Hancock fue exactamente ¿había desaparecido el arca? El arca no fue robada del templo de Salomón cuando éste gobernaba y no fue traída a la ciudad de Axum en Etiopía primero porque Axum no existía y segundo porque si estudias la Biblia detalladamente como lo he hecho yo si aplicas un programa informático a la Biblia para buscar no solo referencias directas al arca de la alianza sino también indirectas se obtiene un resultado muy interesante y es que el arca de la alianza todavía se encontraba en el templo de Salomón en el año 701 antes de Cristo 200 años o incluso más después del reinado salomónico yo particularmente no tengo ninguna duda sobre el resultado obtenido por ordenador el arca estaba en el templo en el año 701 pero no lo estaba en el año 626 antes de Cristo y para mí esta fue la primera pieza de un rompecabezas gigante a la hora de resolver lo que pasó realmente con el arca de la alianza hay un vacío de 80 años durante el que nuestra arca desapareció del templo estaba allí en el 701 pero no lo estaba en el 626 ¿qué pasó? ¿sucedió algo en ese periodo de 80 años que pudiera explicar la desaparición del arca de la alianza? la respuesta a esa pregunta era sí según la biblia algo muy importante sucedió en ese periodo de 80 años un rey llamado Manasés subió al trono de Jerusalén Manasés hizo algo inconcebible que pudo ser la causa para sacar el arca de Jerusalén convertir el templo de Salomón al culto pagano instalando una figura pagana en lo más sagrado es en torno al año 650 antes de Cristo el arca de la alianza fue trasladada del templo por sacerdotes que eran fieles a la antigua fe judía y que no podían permitir que el arca se quedara en un edificio que también contenía un ídolo pagano se la llevaron y lo que yo he establecido es que se la llevaron fuera de la tierra de Israel para evitar el riesgo de que se contaminase con los pecados de Manasés pero ¿a dónde se la llevaron? a través de los siglos la importancia del hecho religioso y la curiosidad por los tesoros han inspirado a generaciones para continuar con su búsqueda a veces pienso que la intensidad con la que se buscan antiguos objetos bíblicos y a cimientos arqueológicos es en realidad una muestra de la debilidad de la fe más que del poder de la fe cuando la gente cree de corazón en un determinado hecho bíblico o en lugares bíblicos no existe la necesidad de encontrar el objeto en sí para comprobar que es como lo describe la biblia por lo menos eso es lo que ocurre con el arca de la alianza que es más bien un objeto simbólico y literario que representa el poder del dios israelita que no un lugar donde tenga que ir nadie para ver que ese recipiente con unas dimensiones específicas existe y de ahí en adelante creer firmemente en el arca de la que habla la biblia puede que nunca se encuentre una prueba seguirá habiendo gente que piense que el arca está enterrada bajo el monte del templo a pesar de que las posibilidades de encontrarla parezcan pequeñas tal y como están las cosas a día de hoy nadie va a excavar en el perímetro del monte del templo si hay alguna cavidad escondida que no fue encontrada por los exploradores previos y de la que no se tiene constancia en la actualidad quizá algún día alguien que haga por accidente una zanja en lo alto del monte o alguien que tenga que hacer una excavación encuentre alguna cosa pero hay muy pocas posibilidades creo yo aunque vivimos en una ciudad llena de sorpresas y quizá algún día en el interior del monte del templo o en algún otro lugar de Jerusalén hagamos un nuevo hallazgo encontremos una nueva pista algo que nos proporcione algún tipo de información o conclusión sobre el arca ¿por qué sigue la gente buscando el arca? ¿por qué es un objeto tan mágico y tan fantástico que para nuestra época moderna con lo aprendido a través de películas y fantasiosas descripciones uno puede hacerse una idea de lo que podría ser si todavía existiera por supuesto no hay manera de probarlo y hasta que no puedas probar parte del proceso o la existencia real del arca en realidad puedes decir lo que quieras que está en Etiopía o que está en un almacén del ejército de los Estados Unidos de todas maneras en gran parte pertenece todo al mundo de la pseudoconciencia fantástica yo creo que es importante que la gente recuerde que las diversas versiones ya vengan de la literatura rabínica del profeta Jeremías o de la tradición etíope reflejan cada una una tradición religiosa o una escuela diferente a la hora de concebir el arca y su significado simbólico y te lleve donde te lleve esa concepción ya sea el monte Nebo divisando tierra santa al propio Jerusalén o a un lugar lejano como Etiopía cada una refleja una idea de lo que le pasó al carácter sagrado de aquel primer templo más que la verdadera ubicación del arca de la alianza en ningún caso se pueden leer como mapas literales que te conducen al tesoro son todo expresiones religiosas que se han apreciado de esa manera de entre los antiguos enigmas del mundo el misterio del arca de la alianza es uno de los pocos que ha sobrevivido y que tiene una versión contemporánea en el punto de mira de las grandes cuestiones sobre la religión y la fe el arca todavía ejerce su influencia sobre los que piensan que se encuentra en Etiopía y sobre los que creen que está en estos momentos y quizá para siempre perdida en alguno de los lugares secretos de tierra santa como garantía específica de que dios existe su valor como tesoro va más allá del simple oro con el que fue construida si el arca fuera encontrada hoy mismo nadie sabe cuáles serían las repercusiones muchos opinan que sería mejor si la suerte del arca continuara siendo un misterio el gloria mejor que sea